Está claro que haga lo que haga Kim Kardashian levantará críticas, pero que los fans arremetan contra una foto de su hija Norwest no se lo esperaba, y es que como toda madre orgullosa Kim ha querido mostrar otra foto más de su hija a través de Instagram, una imagen de lo más enternecedora, ya que Nor aparece sonriendo. Sin embargo, poco han tardado los fans en salir al paso para criticar esta nueva acción de la televisiva Kim Kardashian, el motivo muy simple, muchos de ellos creen que las cejas de la pequeña son demasiado perfectas y que Kim Kardashian se las habría retocado, una simple tontería pero que no deja de convertirse en críticas respecto a todo lo que hace Kim. Juro que en la foto de Instagram de Kim Kardashian de su bebé, las cejas están perfiladas y enceradas. Ese momento incómodo cuando el bebé de Kim Kardashian tiene mejores cejas que tú. Lo que simplemente era una foto de una madre orgullosa de su bebé, se ha convertido de nuevo en una oleada de críticas hacia Kim Kardashian, y es que está claro que haga lo que haga, alguien lo comentará.